Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán, de abril a la fecha, se han practicado más de mil cirugías de cataratas a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló Román Acosta Rosales, delegado regional de la dependencia. Esta es la séptima jornada que se lleva de estas características en los diferentes hospitales de la delegación. Hicimos anteriormente, aquí en el mes de abril-mayo se hicieron dos jornadas, posteriormente hicimos en Zamora, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas y estamos regresando aquí a Morelia. En entrevista, el delegado mencionó que en esta jornada se operarán a cerca de 200 pacientes con esta patología. Esto es sumado, ustedes saben que en el plan Michoacán, el presidente de la república nos instruyó a todas las delegaciones federales, a todas las instituciones para que hiciéramos acciones, proyectos extraordinarios para mejorar la condición de vida de los michoacanos. El delegado mencionó que aunque esta operación es para derechohabientes, también se le realizará prosperohabientes, pacientes que no tienen seguridad social. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.